Asíntoto óblico El asíntoto óblico se va a dar siempre que el grado del numerador sea uno más que el grado del denominador por ejemplo, que haya arriba de x cubo, abajo de x cuadrado arriba de x cuadrado, abajo de x pero ustedes, a vuestro nivel, x cubo de x cuadrado es mucho me suelen poner algo como esto ¿Vale? Entonces yo ya sé que tiene un asíntoto óblico sé que tiene también una vertical, que es lo primero que estudio y para estudiarlo sustituyo por 1,01 y 0,99 ¿Vale? Esto da menos infinito Esto da más infinito ¿Vale? Ok Y ahora, pastel de asíntoto óblico que te han enseñado a ti a hacer Como la dibuja, etcétera ¿Se acuerdan o no? Pues, primero, dividir Dividir Divide esto Y esto, dividir esto, te da la cintota óblico a ver, tío ¿Vale? Cabe a x x por x, x cuadrado, menos x cuadrado x por menos 1, menos x, más x Queda x menos 4 Luego aquí entre x a 1 Y ya me da igual Pues el asíntoto óblico a e x más 1 Y ahora viene la parte que me gusta Por eso grito Y ahora se hace la tabla Que la voy a registrar cualquier día Tabla de José Luis Pase el asíntoto óblico ¿Qué es esta tabla? Tú pones La x Tú pones Asíntoto óblico Y tú pones La función Y mira Para dos números Que no sean Ni muy grande Ni muy chico Ni muy gordo Ni muy tercado Por ejemplo El 10 menos 10 Lo que valen las dos Tú dices Mira 10 más 1 11 Y si pongo el 10 ahí Me da 10,66 Y el menos 10 Menos 8 deslentido ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener Mi asíntotita Vértica en el 1 1 por la derecha Menos infinito 1 por la izquierda Más infinito Y luego voy a tener Mi asíntota Oblicua Que la tengo que dibujar Para 0 vale 1 Para 1 vale 2 Y así Y ahora saco La información de aquí ¿Qué información Me da esto? Pues esto me dice Que la asíntota Vale 11 en 10 La asíntota vale 11 Y la función Vale 10,66 Un poquito menos Así que está Por debajo Por aquí Sin embargo Por el menos 10 La asíntota vale menos 9 Y la función menos O sea de 22 Que es un poquito más Tiene sentido Porque yo puedo Unir estos puntos ¿Vale? Y me queda Eso tan bonito Hay dos tipos De funcionarios En la asíntota Oblicua Esa Después da eso Después da esto ¿Vale? Por aquí Por aquí Ahertísse Gracias por ver el video Gracias.